A ver, dime, explícame, quiero saber, le haces alguna prueba de SIDA a tus amantes. Julia, no quiero discutir, de verdad. Obvio, si estoy aquí, quiero arreglar las cosas. Bueno, y si tanto te importa estar bien conmigo, ¿por qué me engañaste? No entiendo. Por favor, ya te lo expliqué. ¿Esperas que te crea? En serio, no me puedo imaginar cuántas veces me viste la cara. ¡Ya vas a, Julia! ¡Ya! ¿Cómo te lo explico? ¡No quiero a Montserrat, no quiero nada con ella! ¿Que no te das cuenta? Toda mi vida, toda mi vida, ¡toda! Solo te he amado a ti. Pero acuérdate, mi paciencia tiene un límite. ¡También la mía! Al final del día, mira, si no me crees es tu problema. Pero ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que no pueda dormir en mi cuarto. Lidia, espera, espera. Mi amor, yo lo único que quiero es que te relajes. Y que me hagas el amor como antes, ¿sí? Yo estoy poniendo todo de mi parte, pero tú ya ni siquiera me volteas a ver. No, la cosa no va por ahí. No, no siempre estoy de humor. Bueno, tengo muchas presiones, más ahora que tengo este asunto de los clientes que no pueden reservar en internet, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que se haya caído? Ese portal me tiene muy conflictuado, realmente. Perdón, estoy pensando en eso. No es porque no quiero estar contigo. Arturo, yo ya me cansé. Espero en serio que estés pensando en otras cosas y no en otra. No, no está bien. Discúlpame, ¿sí? Te entiendo. Te entiendo y te prometo que voy a ser mucho más paciente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Sin importarte cómo me siento. Entonces, ¿dónde está tu supuesto cambio, Lavi? Te lo he demostrado en todo lo que he hecho. Pero estoy viendo que nada de eso te importa. Lo quieres tirar a la basura, todo lo bueno que estábamos, por fin empezando a disfrutar. ¿Crees que es fácil? Después de cómo me has tratado todos estos años. Haber vuelto a confiar en ti. Pero lo hice, lo hice y caí como una tonta. Y lo único que hiciste es volver a decepcionarme. Eso, Lavi, eso mata todo lo bueno, todo. Y aparte vienes aquí con tus exigencias. ¿Quieres que así te acepte? Por Dios. Está bien. Está bien. Si no quieres que duerma hoy aquí, está bien, Lavi. Pero, Julián. Te amo y... De verdad, no va a ser así siempre. ¿Eh? Esto va a cambiar. Te amo y... Música ¿David? Soy Daniela, ábreme Te tengo una sorpresa ¿David? Pues como quieras Nada más te digo que no me voy a ir de aquí Hasta que me abras No, le dije que me tenía que calmar antes de hablar con él Pero fui por mis maletas y me vine Ya no lo quiero volver a ver Pues si David piensa de verdad eso de ti Yo creo que no vale la pena, ¿eh? Exacto No, a mí, no sé, me cuesta todavía trabajo pensar Que te hizo eso así Ay, no, no sé, no sé Yo ya solamente me quiero olvidar de él Y de todo, por lo menos por hoy, ya Fue mucho Ya, lo mejor es que descanses Lo bueno es que ya estás aquí en la casa Si quieres mañana platicamos Bueno, yo tengo que ir a buscar un disco Y regresar a la oficina de mi papá Para arreglar el problema del servidor Ay, pues suerte con eso, Miguel ¿Y Eric? No sé nada Me voy Logende ¿Qué pasa? Me las vas a pagar, maldita. Te juro por mi vida. Cristo me la pagas y te vas a arrepentir. ¡David! Deje su mensaje después del tono. David, ya te dejé 20 mensajes. Y aunque apagues tu cel y no me abras la puerta, de todos modos tendrás que verme. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Más o menos, Gaby. ¿Y ahora qué pasó? Lo de siempre. Nos volvimos a pelear y la verdad es que yo no estoy para aguantar nada. Menos ahora porque vi a Arturo. Fue a la fundación a hablar conmigo. ¿Y qué te dijo? Me llevó las flores que siempre me daba cuando éramos novios. Empezamos a hablar del pasado y... Nada. La verdad es que no lo dejé hablar mucho y... Y lo corrí. Lo corrí porque tenerlo enfrente, verlo a los ojos, me removió a tantas cosas que... Por eso le pedí que se fuera. Me dio miedo lo que estaba sintiendo en ese momento y... Y no, yo no soy como Eladio. Yo no voy a... En fin. Pero es que no entiendo por qué tuvo que ir justo cuando Eladio volvió a decepcionarme. Ay, tía. No sé qué decirte. Oye, Gaby, por favor, no le vayas a decir nada a Franco, ¿sí? No, no, no. Ni a él ni a nadie. No te preocupes, tía. Tranquila. Es que... No sé qué es lo que me tiene peor. Lo que me hizo Eladio o encontrarme otra vez con Arturo. Hola. Hola. Buenas noches. Soy... Soy David. David Gómez Luna. ¿Qué haces aquí? Mira, tú eres Miguel, ¿cierto? Conozco perfectamente que Regina confió mucho en ti, Miguel. Y necesito que me escuches, que me ayudes. Tengo que hablar con ella. Ayuda. ¿Estás loco? Y menos después de lo que le hiciste. Me imagino que no fue fácil ver a alguien que quisiste tanto. Es que de pronto me llegaron tantos recuerdos y por un momento reviví ese amor tan grande de que nos tuvimos. A ver, tía, ponte a pensar. ¿Es porque de verdad te movió algo o solamente porque estás enojada con mi tío? Es que ese es el problema que no sé, no estoy segura. Y yo sé que está mal porque los dos estamos casados, pero es que lo nuestro fue tan fuerte que yo nunca lo olvidé. Y ahora que lo vi, debí dejarlo hablar. Aunque no porque entonces Eladio lo hubiera encontrado porque llegó poco después de que él se fue. A ver, tía, no te agobies. Ya te vas a ir a Querétaro con David. Vas a estar más tranquila. Vas a poder pensar las cosas con calma. Ya decidí que no voy a ir. No voy porque él no sabe si va a venir a México o no y yo no me quiero intrometer en su relación. ¿A poco David tiene novia? Sí. Eladio no los vio, ¿eh? Pero yo sí. ¿Y quién es? Yo sí los vi. No, no sé quién es, pero David me dijo que me contaría hasta que fuera algo más formal. Pero como sea, yo tengo que respetar a mi hijo, tengo que darle su espacio. Te juro que yo no le hice nada. De verdad, quiero explicarle y hacerle entender cómo pasó. Bueno, Regina, no quiero saber nada de ti. Miguel, 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 por favor, escúchame. Te juro que nada sucedió como ella cree. Yo no haría nada para lastimarla, por Dios. Ya lo hiciste, así que por favor, vete. Mira, escúchame, yo conocí a Regina antes que a Daniela y bueno, desde el primer día que yo la vi y me crucé con ella, me fascinó, me deslumbró y cuando supe que no se iba a casar, me lancé, me lancé sin pensarlo, Miguel, porque de verdad me interesa. Ella no te cree y yo menos. Te estoy jurando que es en serio, Miguel. Daniela fue, se burló de mí en Cancún y ahora solamente quiere usarme para molestar a tu hermana. yo quiero a Regina. Ya no haga tanto coraje, patrón. Te va a hacer daño. Es que maldita Montserrat, pero vas a ver, voy a acabar con su carrera y eso es poco. Eso es poco, también, también le voy a arruinar la vida. Pues como ya le dije, señor, si necesita algo, ya sabe. Nunca se me va a olvidar que me consiguió lo del trasplante de riñón para mi hija patrón. Por eso yo le voy a ser leal siempre. Así me gusta, Callao. La gente leal se merece estar bien. No como esa desgraciada traidora. Pero sí, 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 no me vayas a decir nada. Sé que no son horas. Eres mi abogado y por eso te aguantas. Rápido. Consigue con qué apuntar. Me urge que canceres los contratos de Montserrat Moret. Pero es para ahorita. No es a mí a quien tienes que convencer. Regina está muy dolida y no quiere saber nada de ti. Lo entiendo perfecto. Mira, de verdad, ¿no crees que después de todo lo que te estoy diciendo no crees que merezco una oportunidad? De verdad, si Regina quisiera yo puedo decirle lo mismo en frente de Daniela. No me importa. Estoy, estoy muy seguro de que el destino me vinió con Regina, Miguel. Siempre he pensado que esas cosas pasan una vez en la vida y eso sí me va bien y si tienes suerte. Está bien. Sí, mañana hable con Regina y le platico todo lo que me contaste, pero no te garantizo nada. Está bien, está perfecto. Yo confío en que te voy a escuchar y te lo agradezco. Te lo agradezco mucho, Miguel, gracias. ¿Quién es? Aldo. No quiero ver a nadie. Ábreme, por favor. ¿Pero qué te pasó? Pasa. Pasa. estoy desesperada, Aldo. Tenías razón. Acabé estando entre los dos y se me juntaron. ¿Te das cuenta? Voy a perder al hombre que quiero y el otro me va a arruinar la vida. Te lo dije. Mira, mira este mail que me acaba de mandar el abogado de Eladio. Dice que ya está cancelado mi contrato de todas las cosas que hacía con Eladio. Yo sé que me va a cerrar las puertas en todos lados. No te puedes ir, Europa. El boleto también está cancelado. A Eric quizás lo convienza de que vuelva conmigo, pero tengo mucho miedo de Eladio. ¿Qué voy a hacer, Aldo? Por lo pronto dejar de tomar esto y tranquilizarte. Es Vanila Montenegro. Estuvo a ser un escándalo en todos lados. ¿Qué pasó? Ya quedó arreglada tu página de internet, papá, y tu portal está perfecto. Ah, caray. Hijo, gracias. Si no hubiera sido por ti, seguiríamos perdiendo dinero. No, no, no. Lo bueno es que tus clientes ya pueden hacer reservaciones en tus hoteles. Bueno, nuestros hoteles, porque todo lo mío también es de mis hijos. Ahora dime, ¿hay algún especial que debamos hacer? Pues mira, ya protegimos el sistema para que nadie pueda meterse, pero hay que tener una vigilancia constante contra los ataques. ¿Te encargarías? No sé, tal vez puedes asesorar al departamento de sistemas. Sí, 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 seguro, papá, pero voy a descansar un poco porque tengo que ir a dar clases más tarde. Sí, 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 claro, claro, claro. Y... Miguel. Gracias. Gracias. ¿Qué, papá? Buongiorno, don Arturo Montenegro. ¿Por qué vienes tomado? No, no, no. Tú... ¡Ey! Tranquilo, tranquilo. ¿Con quién te peleaste? Con tu peor enemigo. ¿Con Meladio Gómez? Sí. Nos agarramos a golpes por mi mujer. A ver, perdón, perdón, ¿qué tiene que ver con Sol en todo esto? No, 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 con Sol. Montserrat. ¿Quién es ella? Montserrat. Montserrat Moret. ¿Por qué tienes un amante? Tengo un amante porque la quiero. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! No, 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 es la verdad. Y la verdad no se aprovecha porque es su jefe para exigirle cosas. ¿Qué estás diciendo? Eres una empecia. Te metiste con una mujer que tiene una relación con Meladio una caramba. No, yo no sabía que andaba con él, te lo juro. y de todos modos, ¿sabes qué? No importa porque ya valió. Más te vale, más te vale. Quiero que te bañes y le tomas un café. Ahorita. Vamos, vamos. No, no, ¿qué te vas a dormir? Te quiero en la oficina a más tardar en una hora. No, yo no puedo ir a trabajar así, papá. Vas a cumplir con tus obligaciones y te comportas porque en esta casa vive tu esposa. Te comportas. ¿Te quedo claro? Qué bueno que pudiste ayudar a mi papá. Sí, pero ahora la que tiene que arreglar sus problemas con David eres tú, ¿no? ¿A qué viene eso? Es que anoche lo vi y quiere hablar contigo. ¿En dónde? Aquí afuera. Vino a buscarte. Yo me topé con él cuando fui a la oficina de mi papá. Bueno, no, yo no tengo nada que hablar con él. Regina, tú sabes que yo siempre respeto las decisiones de los demás, pero me parece que en este caso tienes que pensarlo dos veces lo que vas a hacer. No te entiendo. Mira, David me explicó sus razones y me sonó muy sincero. En resumen, dice que todo fue cosa de Daniel, ¿ah? Y que él te quiere. Regina. Ay. Ay, perdón, pensé que estaba sola. Pásale, Consuelo. ¿Cómo te fue, Miguel? Bien, todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Con Eric todo sigue igual. Pero, en fin. ¿Qué onda? Consuelo, le decía a Miguel que les agradezco muchísimo que se preocupen por mí, pero lo que yo quiero es olvidar a David. ¿Estás segura? Digo, es que yo te veía más contenta, ilusionada con él que con Joshua. Yo opino lo mismo. Sí, si David quiere hablar contigo, ¿por qué no lo escuchas? No lo sé. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué una de esas te convence? Sí, y si no es así, al menos le diste la oportunidad de contar su versión. Exacto. No te decimos que regreses con él. Si tú crees que lo suyo terminó y que no hay futuro para ustedes, pues sí, cierra el círculo. Sí, tienes razón. Y no te alejes de alguien nada más por las intrigas de Daniela. No dejes que ella se salga con la suya. no. Señora. Sí, por favor, necesito hablar con usted. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor, señora. Se lo suplico. Mi vida, corra peligro si usted no me escucha, por favor. No, no, déjala. Déjala. Gracias por ver el video.